Que yo quiero venir contigo, chiquis, pero de quebradita, para que me cargues. Vamos, petición, te cargo. ¡Quebradita! De la laguna, banda, huane, huane. De la laguna, banda, huane, huane. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó con esas manos, chavis? La agarré en pescado. La agarraba era de aquí, no de abajo. A ver, hay repetición, tenemos repetición. Abajo los venados. Tenemos repetición. ¿No nos vamos? No, hombre, se dio todo. Vamos a ver la repetición. ¡Oh! Ándale. ¡Un camello! ¡El baile del taponazo! Me tiene que... Me tiene que imitar a cenar. ¿Qué pasó, Johnny? El instinto. ¡Me dio cuerda! El instinto natural. Yo también quiero esa quebradita, chavis. Si yo puedo besar tu mano... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué bárbaro que la bañaste! ¡Árbitro! ¡Se marcaba penal! Pero era para que no se cayera. Ahora me tiene que invitar a cenar, chavis. No, no. Mira, mira, mira. ¡Qué bárbaridad! Y en cámara rápida también. Eso vamos a dejarlo para unos ensayos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, no! ¡Oh, pobrecita! Gracias, un honor. Ese es el paso del delfín, ¿eh? Porque te equivocas y nomás... ¡I, I, I! ¡Hombre! La mano se me relajó sola. ¡Vámonos mejor con Gon Curiel!